¿Cuál es el momento en que nos están exigiendo mucho? Es que me lo vas a preguntar un día después de ayer que fue durísimo y esta mañana también ha sido inclementemente duro y la verdad que están siendo días muy intensos, días de asimilar muchos conceptos y de entrenamientos muy duros en los que se nos está exigiendo el máximo. Desde que yo llegué al Club Deportivo Tenerife la verdad que en el tema de vestuario es una pasada, es muy sano, hay un rollo increíble, bueno, que te voy a contar que no ves día a día y los nuevos creo que hemos fichado sobre todo calidad humana que nos van a dar mucho en ese aspecto y muy contentos de las incorporaciones que estamos obteniendo. Uno cuando renueva siempre nota la confianza de la gente que ha llegado en ti y eso es lo importante, que la gente que tiene que confiar en nosotros confía y creo que voy a poner todo lo que está en mi mano para hacer una gran temporada como hice el primer año, de luchar por cosas importantes que al final es por lo que estamos aquí y bueno, es muy ilusionado. Sé que ese día el partido, sé que jugamos contra el Oviedo, pero no es que estemos pensando, por lo menos yo en ese día, ahora mismo no nos da la cabeza para pensar en el 14 de agosto. Estamos muy justos, estamos sufriendo mucho en esta pretemporada y bueno, es verdad que lo sabes cuando es, pero no piensas en ese partido. Habían superado ya los 11.000 y pico socios y bueno, cuando hay proyectos nuevos la gente se engancha, puede haber cosas que aporten los nuevos dirigentes o los nuevos fichajes, hay fechajes muy ilusionantes para la isla como es la Vuelta de Ángel, canterano de aquí que vuelva a su casa después de llevar una carrera también como la que ha llevado. Es ilusionante para todos y bueno, y creo que los que estamos aquí de hace tiempo tenemos esa ilusión todavía de siempre que hemos tenido esa ilusión de luchar por cosas importantes, más la gente que viene nueva, viene gente con hambre, viene gente con mucha experiencia y bueno, al final el luchar aquí todos juntos por algo importante sería precioso y así como se da parte de que ha venido gente de la isla que eso le va a suponer mucho. Si algo nos caracteriza a nosotros es que hemos sido siempre muy humildes, casi siempre más humildes que el rival porque no nos creemos mejores que nadie. Cuando eres humilde te pones el mono de trabajo para trabajar, este equipo siempre que lo recuerdo yo ha competido todos los partidos, ha estado dentro del partido y eso hay que tener mucha humildad para no relajarte con ningún rival. Entonces la humildad es lo que no se puede perder en este deporte porque cuando no tienes humildad vienes, te tocan la cara y si no espabilas te la vuelven a tocar. Entonces creo que venimos mucha gente de abajo, gente que le ha gustado mucho llegar a esta categoría y que si pierde la humildad a lo mejor no podría llegar a competir en esta categoría. Al final es sumar tres puntos, como tú has dicho el día 14, que jueguen los que tengan que jugar pero que ganemos. Y mira, siempre lo he dicho, que al final el beneficio del equipo, por eso hay veintitantos jugadores, si no habría once. Cuando hay veinticuatro jugadores es porque mañana puede jugar al guardo, por decir a alguien, y pasado yo. Al final hay ciertos momentos de la temporada que unos están mejores que otros y eso al final es el que se beneficia el equipo. La temporada pasada fue muy rara porque yo no venía casi de lesionarme nunca y el año pasado creo que acumulé casi tres lesiones. Es verdad que vi puerta, por así decirlo, para jugar 19 o 20 partidos que jugué, vi bastante puerta, pero no quiero acabar con las sensaciones de otro año de lesiones cuando nunca las había tenido. Entonces por eso estoy poniendo todo lo de mi parte, para que el primer año de haber beneficiado sea yo, tanto yo como el equipo, que podamos disfrutar de un año importante. El mensaje para la afición al final es que nosotros, aunque parece que muchas veces que no estamos cerca de ellos, en el aspecto de que estamos aislados de todo, no estamos aislados. Nosotros sabemos los socios, sabemos lo que hace la afición, lo que deja de hacer, y al final notar que tienes una afición tan encima, que achuchan con los socios, que creen en nosotros sobre todo, yo creo que nos da mucho. Nosotros no nos olvidamos de ellos y sabemos que los momentos buenos llegan cuando están ellos y en los malos, gracias a Dios, también han estado ropándonos. Entonces eso es muy importante para nosotros porque, ya lo he dicho siempre, si hay algo que pueden estar seguros ellos es que, tanto yo como mis compañeros, nos vamos a dejar la vida cada vez que nos pongamos la camiseta. Gracias por ver el video.